Sí, sí, sí. Ahí, gracias. Bien, ven. Ven, ven. Eso es. Siéntate. Bien. Abajo. Eso es, quieto. Quieta. Eso, ven. Bien, eso es. Ven. Siéntate. Bien, eso es. Muy bien. Despacio, despacio. Eso. Eso es. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Vamos, 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 vamos. Venga, tira. Siéntate. Abajo. Eso es. Quieta. 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 Eso. Quieta. 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 Eso. Quieta. Quieta. ven, siéntate, bien, eso es, ven, siéntate, eso, despacio, despacio, suave, eso, ven, siéntate, la pata, eso, la otra, eso, saluda, eso, saluda, muy bien, eso, ven, ven, siéntate, quieta, quieta, muy bien, que hermosa se ve, eso, quieta, 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 eso, quieta, muy bien, no, eso no, eso, quieta, ven, siéntate, bien, eso, quieta, quieta, ven, ven, siéntate, eso, bien, ay, que hermosa, estás hermosa, muy bien, eso, despacio, ven, vamos, 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 un segundo, un segundo, eso, 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 abajo, ay, vamos, abajo, ay, ay, abajo, bien, quieta, quieta, ahí, quieta, queda, 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 eso, 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 muy bien, queda, 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 eso, eso, muy bien, queda, queda, Vete, 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 vete. No. 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 Bien. Eso es una mano así. No, eso no. Ven. Eso. Eso, no. ¿Eh? Siéntate. Muy bien, corazón. Eso es. Muy bien. Muy bien. Cuando la tengas, se sienta contra ti, pégala a ti. Con la misma palmada, mira, la embarras a ti. Para que se acostume a estar pegada a ti. Eso es. Vete, quédate para allá. Vete para allá. Vamos. No. ¿Eh? No. Bien. Siéntate. Eso. Bien. Bien. Eso. Ven. No. Muy bien. No, no. Ven. Vamos. No, no, no. Vamos, vamos. Pasa por ahí. Eso. Bien. Muy bien. Eso es. Eso es. Es porque resolvió el problema. Que dicen, no quiero pasar porque me van a corregir. Pero lo resolvió bien. Eso. Muy bien. Yo la tengo que felicitar más para que la siguiente no duden. Ok. Eso. Eso. ¿Qué dijo? No, no. No, no. Eso es. Muy bien. Eso es. Vete, vete. Pégate aquí. Eso es. Eso. Eso es. Muy bien. No. Eso no. Ven. Corre. Vamos, vamos, vamos. No. Eso es. Ven. Ven aquí. Vamos. No. No te subas. No te subas. Eso. Ven. No te subas. Ven. Eso es. No te subas. No. ¿Eh? No. Muy bien. Eso es. Muy bien. Ven. No te subas. Bien. Muy bien. Ya. Ven. 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 Eso es. Ven. Ven. No. Ven acá. Siéntate. Eso. Muy bien. Eso es. Muy bien. Ven. Siéntate. Eso. Bien. Abajo. Eso. Quieta. Bien. Quieta. Quieta. No. Quieta. Ven. Ven. Arriba. Bien. Ven. Corre. 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 Eso. Bien. Eso. Bien. Ey. Eso es. Siéntate. Ey. Eso. Saluda. Eso es. Muy bien. Tena. Acá. Nada más. Pena. 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 Eso es. Pena. Bien. Mira. Eso es. Mira. Corre. 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 Siéntate. Eso. Pena. Siéntate. Eso. Arriba. Eso es. Muy bien. Quieta. Quieta. Vamos. Eso. Ven. Eso es. Corre. Corre. Vamos. Ven. Corre. Ya puedo. Por acá. Ven. Acá. Esa. La pobreza. Eso es. Siéntate. Bien. Saluda. Eso. Ven. Siéntate. Eso. Quieta. Quieta. La pata. Ey. No. La pata. Una. Una. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. La otra. La otra. La otra. Eso. Saluda. Muy bien. Saluda. Eso es. Quieta. Quieta. Ey. No. 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 No siempre le das. Muerta, quieta, 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 muerta, muerta, bien, quieta, quieta, bien muerta, bien muerta, eso, bien muerta, bien muerta, bien muerta, eso, bien muerta, gira, 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 eso, muy bien, siéntate, abajo, eso, Muerta, bien muerta, eso es, bien muerta, bien muerta, eso, bien muerta, bien muerta, eso es, gira, 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 eso es, las primeras de ayudas, las primeras veces, siéntate, abajo, eso, muerta, 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 eso es, eso es, quieta, quieta, muy bien, entendía bastante bien la orden de quieta, eso es, gira, 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 aquí, 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 eso es, muy bien, ay, sí, qué hermosa, estás hermosa, estás hermosa, eso es, ven, tírate, eso, no, eso, muy bien, ven, sí, no, eso es, muy bien, no, eso, eh, quieta, ay, sí, no, deja por un lado, qué joya, qué joya es el otro perro, eso es, muy bien, ya con eso si quieres, eso, muy bien.